Yo quisiera matarme, pero es que no me llegan, ninguno me llegan. Quieren hacer lo que hago, pero no me superan, es que no me superan. Hay muchos que se llenan cuando me ven con una pinta nueva, combinado con mi jeva. Se rebosan de odio cuando ven todo lo que tengo en mi cartera. Con un arlo que prende a cualquiera, a todos mis enemigos yo vivo deseándole. Salud y vida, yo no pierdo mi tiempo con ninguno tirándole. Porque yo gozó mi vida. Leo, pónselo de nuevo. El ganador nunca se rinde, y el que se rinde nunca gana. Con palomería no se progresa, ni mucho menos se consigue fama. Yo me debo un público que me quiere, y a mi vieja que me ama. Y a tu jeva que de vez en cuando no me llama. Yo tengo mi cuarto vivo feliz, ese es mi vida y déjeme así. Mañana puedo morirme contento, porque yo no te debo un peso a ti. Muchos quisieran matarme, pero es que no me llegan, ninguno me llegan. Quieren hacer lo que hago, pero no me superan, es que no me superan. Hay muchos que se llenan cuando me ven con una pinta nueva. Combinado con mi jeva, se rebosan de odio cuando ven todo lo que tengo en mi cartera. Como una loca en parte de a cualquiera. A todos mis enemigos yo vivo deseándole. Salud y vida, yo no pierdo mi tiempo con ninguno tirándole. Por qué, por qué, pome la gente a bailar. Leo, pónselo de nuevo. El supernal, el supernal, soy el final, soy el final, soy el final. Yo voy a rezar produciendo, Juan y Kiki, no es lo que es principiante. Nosotros tenemos la calle prendida.